Maredón De aquel fondín lejano Donde lloraba el pano Sus nostalgias de bombín ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi bien? ¿En qué rindón luna mía Volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo De mi corazón paredón Tinta roja en el gris del ayer Tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón Como un borrón que pintó la esquina Sobre el tel de la noche Son mis penas O fue el rojo de mis venas Mi sangría Porque llegó y se fue Tras del bombín De aquel fondín lejano Donde lloraba el caro Sus nostalgias de bombín ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi bien? ¿En qué rindón luna mía Volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo De mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!